Estamos en el Libro de los Hechos, capítulo 13. Y leeremos el versículo 30, en adelante. ¿Lo tienen, queridos hermanos? Mas Dios le levantó de los muertos. Y Él se apareció durante muchos días, a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso, dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas, aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues, esto, varones hermanos, que por medio de él, se os anuncia perdón de pecados. Ese versículo es clave para su regalo. Por medio de él, se os anuncia perdón de pecados. No hay otra manera de recibir el perdón, sino sólo por Jesucristo. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés, no pudisteis, aquí está hablando de la ineficacia de la ley, para aquellos, cabeza hueca, que todavía quieren vivir en la ley. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés, no pudisteis ser justificados, en él es justificado, todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros, lo que está dicho en los profetas. Aquí va a mencionar, Pablo, al profeta Abacut. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados, y desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contar. Cuando salieron ellos de la sinagoga, de los judíos, los gentiles, les rogaron, que el siguiente día de reposo, les hablasen de estas cosas. Padre amado, prepara una vez más, nuestros corazones, para poder ser recipientes, del mensaje, de tu santa y bendita palabra, Señor, quita de nuestra mente, y de nuestro corazón, todo aquello que estorba, Señor, y haznos aceptos en el amado, para poder recibir, pan del cielo, Señor. Amén. El tema del mensaje, Pablo, predica, al Jesús, resucitado. Pablo, predica, al Jesús resucitado. Y ya una vez lo dije, y hoy lo repito, es la resurrección, la piedra de toque, donde el cristianismo cae, o el cristianismo se levanta. Lo que hace diferente al cristianismo, de cualquier otra religión, si es que queremos llamarle, al cristianismo religión, es que es el único, que proclama, que su líder, no se quedó en una tumba, sino que su líder vive para siempre, que Cristo Jesús vive para siempre. Y por eso se desprende, que el mensaje, que predicaba Pablo, el mensaje, que predicaba Pedro, era el mismo. Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado, pero Cristo, se levantó, de los muertos. ¡Aleluya! Al iniciar este mensaje, quiero decirle dos cosas. Lo primero de ellos, la primera de ellas, es que, al exponer Pablo, la reseña histórica, que precede a los versículos, que hemos leído, Pablo hizo una reseña histórica, donde vino desde el Padre Abraham, desde el Padre Abraham, pasa por el cautiverio, y llega hasta el nacimiento de Jesús. Y lo que Pablo, lo que Pablo está diciendo, es que todo, 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 era cumplimiento, cumplimiento de las escrituras, cumplimiento de las profecías. le están diciendo, Pablo, miren, mientras hoy nosotros nos sentamos aquí en la enseñadora, al leer las escrituras, a estudiar la ley, las profecías, se están cumpliendo delante de nuestros ojos, pero no nos damos cuenta, que las profecías, se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Pablo, se está refiriendo a la generación de él, que fue una generación muy privilegiada, cuando en esa generación, se dio el nacimiento del Mesías prometido. Eso, eso, eso fue algo tremendo. El Señor buscó el momento, el lugar adecuado, para que el Mesías naciera. Y la generación tuvo ese privilegio, de que el Mesías naciera en esa generación. Mas, sin embargo, ellos no se dieron ni cuenta, de que el Mesías había nacido, de que el Hijo de Dios caminaba sobre la tierra, ellos ni cuenta se dieron, fueron testigos del cumplimiento de las profecías, de una virgen que quedó, que quedó embarazada, sin conocer el balón, de que había nacido en Belén, que los hombres sabios habían venido, que había tenido un ministerio único, que había llegado a la cruz, para que se cumplieran las profecías de Isaías, y ni cuenta se dieron. ¿Sabes? Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque somos pocos, quizás, los que nos damos cuenta, del tiempo que vivimos. El tiempo que vivimos hoy, no es un tiempo común. El tiempo que vivimos hoy, no es un tiempo cualquiera. Nos ha tocado vivir un tiempo especial, un tiempo único en la historia. Por supuesto, quizás no podemos compararlo, con el tiempo donde nació Jesús, pero esto es un tiempo sin igual, totalmente fuera de lo común. Estamos viviendo en un tiempo, como que las cosas son totalmente diferentes, retrocedemos un año y las cosas son diferentes. Era otro mundo, era otra manera de vivir, era otra manera de hacer las cosas. Miren cómo están ustedes hoy. Este es un tiempo diferente, totalmente diferente, diferente, diferente. ¿Qué es lo que tratamos de analizar? Delante de nuestros propios ojos, se están cumpliendo las Escrituras, y algunos ni cuenta serán, que las Escrituras se están cumpliendo, día a día, semana a semana, estamos en el tiempo del cumplimiento de las Escrituras. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando el Señor habló de plagas, de epidemias, antes de la venida del Hijo del Hombre, y hablábamos nosotros antes de ciertas epidemias, pero no como lo que hoy vivimos, nada comparable con lo que hoy vivimos. Esto es terrible, esto es fuera de serie, esto no es normal, esto es totalmente anormal. Y todos nosotros nos vemos medio con cara de zombies. Anormales. Así nos vemos. Nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento, está totalmente afectado por lo que vivimos. Queramos o no, hemos sido afectados por lo que vivimos. El punto, lo que quiero destacar es que en el tiempo que el Señor nació, los judíos leían las Escrituras, decían, van a ser en la ciudad de Benén, y no se daban cuenta que ella había nacido, va a traer palabras para libertar a los presos, y no sabían que ella los estaba libertando, viene a anunciar el perdón de pecados, y no sabían que ella estaba libertando a las personas, no lo sabían, no lo sabían. Ahora la gente no se da cuenta, hasta que la final trompeta, que solamente la escucharemos los salvos, y entonces nos vamos, entonces se van a dar cuenta de este tiempo que vivimos. Segundo, cuando usted ve el sermón permitado por Pablo, y que algunos dicen que era una copia, así como hacen muchos predicadores, lo cierto, ninguno de nosotros es original, siempre estamos buscando información de otros que nos han precedido, buscamos información en Matthew Henry, buscamos información en Bacon, buscamos información en Mayer, en muchos comentaristas que fueron buenísimos para comentar la Biblia, y entonces lo que nosotros predicamos no es original, buscamos material en ellos para alimentar nuestro sermón, nuestro mensaje. Pero observan ustedes que, digo que algunos dicen que Pablo, le copió al pie de la letra, el mensaje que Pedro había predicado, el mensaje que Pedro había predicado, pero no es así, lo único que estamos viendo es que, el mismo mensaje que predicaba el apóstol Pedro, era el mismo mensaje que predicaba el apóstol Pablo, y supongo que era el mismo mensaje que predicaba Policarpo, y el mismo mensaje que predicaba Clemente, y el mismo mensaje que predicaba todos los de esa región que vivieron en ese tiempo. No había diferencia en el mensaje. ¿Cuál era el punto central? El punto central era que el Hijo del Hombre dejó su trono de gloria. Vivo a esta tierra y tomó un cuerpo como el de nosotros. Vivió entre nosotros, comió entre nosotros, durmió entre nosotros, y luego fue llevado a la cruz, y fue colgado en un madero, y luego fue sepultado, pero la tumba no lo pudo retener, y al tercer día se levantó victorioso, y ahora está sentado al diestro del Padre, esperando el día de su regreso. Lo que están diciendo Pablo, y aquí comenzamos, aquí comenzamos nuestro sermón hoy. Cuando Pablo dice, más Dios, le levantó de los ojos. Ese más Dios es interesante. Aleluya. Porque aquí simplemente se declara la verdad. Una verdad. La verdad, ¿cuál es la verdad? Que él se levantó de los muertos, pero con evidencia. Una verdad con evidencia. Lo que están diciendo es que el hombre, el hombre, el hombre hizo todo. Esto es lo que están diciendo Pablo. Que el hombre hizo todo lo que pudo para pelear contra Dios. Mas Dios salió venciendo. ¿Oígan lo que dije? El hombre se opuso a Dios, y el hombre se ha opuesto a Dios, peleó contra Dios, hizo con Jesús lo que él quiso. En lo que estoy diciendo esta mañana, lo despreciaron, sus hermanos lo despreciaron, su familia, y la gente pensaba que él estaba loco, lo olvidaron de loco, los fariseos lo llamaron, que tenía espíritu diabólico, aleluya. Oigan lo que estoy diciendo él, lo escupieron, lo golpearon, lo clavaron, lo injuriaron, lo coronaron de espinas, quisieron destruirlo, mas Dios le levantó el prelojuelos. Aleluya. Escuchen bien lo que voy a decirles hoy. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, miren, dijo, yo no lo voy a juzgar, lo va a juzgar la palabra que yo les he predicado. Y porque la palabra que yo les he predicado, dijo él, no es de mí mismo, sino que es de mi Padre que me dio. Mi palabra los va a juzgar. Por eso es bien importante leer la palabra y poner la atención a la palabra. Porque por la palabra seremos juzgados. Y les voy a poner, por ejemplo, justo un pequeño ejemplo. Cuando la Biblia dice que por toda palabra ociosa que digamos en esta tierra, daremos cuenta en el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia, si tú ya le dijiste tonto a tu hermano, te haces culpable del infierno. Con solo que le digas tonto, cruz, pan, mal, lo que sea. Pero que se lo digas de una manera con sangre. Se lo digas de una manera para ofenderlo, para dañarlo, no para hablar de una realidad. Entonces, pero a lo que quería llegar es cuando el Señor Jesucristo dijo, mire, dijo, dijo el Señor, toda palabra, toda palabra, toda palabra que ustedes hablen contra el Hijo le va a ser perdonado. Todo pecado le va a ser perdonado. Todo pecado le va a ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonada. ¿Por qué razón? Porque el Hijo, al despojarse, al despojarse y venir a la tierra, Él se unió. Él vino, el Hijo vino en humillación. Y como el Hijo vino en humillación, los hombres, que somos nosotros, hicimos con Él lo que nos dio nuestra regalada gana. Lo golpeamos, lo bofeteamos, lo escupimos, lo crucificamos, hicimos con Él lo que nos dio nuestra regalada gana. Sin embargo, Él era quien dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, el Hijo vino en humillación y todo pecado contra el Hijo es perdonado. Pero el Espíritu Santo no vino en humillación. El Espíritu Santo vino en el día de costez a revelar al Hijo, a apostar al Hijo, a darle gloria al Hijo, a darle a Dios. Y entonces, cuando Él viene de esa manera, Él no puede ser con la final, Él no puede ser con la final, Él no puede ser sin nada con el Espíritu Santo. Porque Él no vino en humillación. Aleluya. Aleluya. Y el único que puede dar la interpretación correcta de las Escrituras es el Espíritu Santo. Él es el maestro de maestros. Por eso, señores adventistas, dejen ya de mencionar a Elena Juárez. Señores, testigos de Vá, dejen de mencionar ya a Rúsel. No, señores. Ellos no tienen la última palabra. Ellos son seres humanos como cualquiera de nosotros. El único que puede interpretar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Así que, pastores adventistas, les invito a que vayan de rodillas cuando están creyendo la Biblia y les pidan al Espíritu Santo que les revelen a esa Escritura. No vayan al libro de los siglos. No vayan a lo que la sierva dijo. Vayan a lo que el Espíritu Santo dice. Honestamente, honestamente, me incomodo cuando algunas veces tratando de ver sus programas, sacar algo positivo porque en todo hay algo positivo y que, inmediatamente, que como la sierva del Señor dijo, que la sierva, no, 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 olvídese de la sierva. Hay un solo siervo, su nombre se llama Jesucristo y Él es lo solo que revela las Escrituras del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso les dije, Jesús, Dios nos dio a Jesús que es más grande que toda religión. Dios nos dio las Escrituras que es más grande que todo compendio de doctrinas y Dios nos dio al Espíritu Santo que es más grande que cualquier intérprete de las Escrituras porque lo único que sabe y conoce el corazón de Dios cuando lo dio a las Escrituras es el Espíritu Santo porque toda palabra es inspirada por Dios para redar y enseñar corregir e instruir injusticia y la palabra de Dios es viva y eficaz que traspasa todo. Aleluya. Por eso les dije el mensaje de Pedro era el mensaje Cristo murió o Cristo resucitó. Y el mensaje del Pablo era Cristo murió o Cristo resucitó. Y este tendría que ser nuestro mensaje Cristo murió y Cristo resucitó. Este mensaje no tiene que ser que te vienen días mejores. Este mensaje no tiene que ver con voy a soltar la palabra. Este mensaje no tiene que ver que voy a proclamar. No, aquí no venimos aquí venimos nada más a decir Cristo murió y solo en su nombre hay perdón de pecados. mandíos levantó lo levantó de los muertos. Yo quiero que ustedes y yo no perdamos de vista el énfasis de esta frase de lo que Pablo está diciendo porque podemos perdernos de vista el punto central del mensaje de la ok. El punto central del mensaje de la ok. ¿Saben ustedes que por ejemplo hoy hay muchos predicadores que se ofrecen para predicar y dicen hermano tengo una conferencia para matrimonios y yo no digo que no se necesite dar algunos consejos acerca del matrimonio? Sí, sí Jesús habló un poco acerca del matrimonio cuando habló del divorcio cuando habló del adulterio cuando habló de la fornicación el Señor lo tocó pero si ustedes ven el Señor nos le dio un énfasis a decir hoy los he reunido aquí en este monte para hablarles amigos y hermanos acerca del matrimonio que es como el demonio no no fue ese su punto principal su enfoque gloria a Dios salve el odio me estamos yendo así que cuando vamos a una conferencia de matrimonios y empiezan los expertos supuestamente en matrimonio la matrimonio y que por aquí no siempre y por aquí no salen porque honestamente vaya a todas las clases de consejería que usted pueda ir y usted seguirá cometiendo los mismos errores por qué razón porque el problema no es exterior el problema no es de forma el problema es de fondo el corazón del hombre tiene que ser transformado y cambiado para que sea un mejor esposo y para que sea una mejor esposa si Cristo no cambia su corazón si el Espíritu Santo no llega usted seguirá siendo la misma persona así que el problema es de fondo no no se trata así como la manchita que usted tiene en su cara y hoy en la mañana se fue al espejo y agarró maquillaje y se la tapó con una cosa del mismo color de la piel más váyase a la a la mano o sea la regalo se la aplica a su cara y las manchas las pecas volverán a salir amén aleluya gloria a Dios aleluya ¿entendió? y es lo que muchas veces hacemos maquillamos nuestra vida maquillamos nuestra vida para mostrarnos un poco diferentes pero esos son cambios nada más exteriores que prácticamente no tienen relevancia porque no tienen raíz y todo lo que todo no tiene raíz se cae los árboles que no tienen raíz tienen un pequeño viento y se cae pero cuando el árbol tiene raíz venga el viento que venga el árbol no se cae y lo único que nos hace echar raíz es el Espíritu Santo de Dios la palabra de Dios nos hace echar raíces aleluya y entonces cuando me vienen a ofrecer conferencias de matrimonio les dije no aquí hacen los más predicadores que venden a predicar el evangelio aleluya gloria a Dios alabanza al Señor vamos a ser amigosos vamos a hablar como Dios cuando estas plenitas mujeres se van a los resultados retiros de mujeres como vienen se van el día viernes regresan el domingo por la tarde y como vienen mi amor ahí vienen supuestamente cambiadas y transformadas yo quiero preguntar a algunos de ustedes que la de ustedes fuera que pasa los dos o tres días la misma fiera o quizás peor porque iban por uno pero si luego se descuidan regresan siete entendido nuestros jóvenes a mi me gusta ser realistas se van a los retiros y todavía le dicen hoy no vamos a vamos a ir temprano vamos a ocupar la silla de enfrente porque venimos del retiro y ese día en el retiro avanzan y ese día están pum después que al culto vienen vienen nada más a la hora de las clases que se da allá no nos vemos adentro no alaban a Dios no glorifican a Dios y la vida se construye sobre bases sólidas y una de esas bases sólidas se llama gozarnos en alabanza meternos hasta que se nos caiga el pelo en alabanza dejarnos todo si usted alaba a Dios si usted alaba a Dios de esa manera que sube como este hombre tiene la camisa sudada mire como la viene ahí mojada usted no va a andar allá que cuando salga va a andar ahí queriendo mover el carago mover el esqueleto porque usted hace gozo en la presencia del Señor y este gozo permanece así que váyanse a todas las conferencias que quieran ir yo traigo algo diferente hay que nacer de nuevo no 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 es que vamos a entrar otra vez al vientre de nuestra madre no hay que nacer de agua y del espíritu hay que nacer de la palabra la palabra cambia la palabra transforma la palabra los hace diferentes aleluya aleluya si no todo es pérdida de tiempo son nada más maquillajes que cuando ella se lava la cara se la quita así que lo que hay que predicar es la palabra lo que Pedro predicaba era la palabra Pedro no predicaba filosofía Pablo no predicaba filosofía de Villa Pedro no predicaba teología ni Pablo predicaba teología predicaba la palabra aleluya 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 por supuesto ustedes escuchan ahora de los predicadores que salen en un canal cristiano de televisión que solo le están hablando de cosas bellas y bonitas ustedes quieren nada más algo que les esté endulzando los sonidos y la palabra no endulza los sonidos la palabra la palabra es como la medicina calle dura calle así pero esta es no eficaz y amén así es gloria a Dios aleluya aleluya yo por eso ustedes los amigos vienen aquí a escuchar la palabra porque aquí ustedes no vienen a que nos entretenga vienen a oír palabras aleluya por eso es que dije Pablo se enfocó en cosas reales que habían pasado Pablo no venía a hablarles del cuento de la caperucita ropa Pablo no venía a hablarle de Alibaba y los 40 ladrones Pablo no venía a hablarle del ladrón de Magdal Pablo no venía a hablarle las mil y una noches no Pablo venía a hablar de cosas reales de cosas reales donde Pablo decía hay testigos no les estoy contando un cuento aquí no venimos a contar cuentos venimos a contar cosas reales y la cosa más real se llama Jesucristo que realmente vino pidió predicó sanó liberó murió y resucitó de los muertos la cual dice Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros de ese Pablo es decir la palabra está escrita para cumplirse pero como usted va a saber si la palabra está cumplida usted no la lee usted no la conoce claro los cantos de de Jesús Adelio Romero se los conocen todos los cantos de aunque no pueda ver está sobrado se los sabe totalmente yo no me lo sé pero a esos que saben esos cantos los retos que a veces conocen algo de la palabra no conocen la palabra no saben la palabra no saben la palabra no saben la palabra Aleluya Aleluya cuando yo cantaba la gallinita Josefina no conocía palabra los cantos no sabía el perro negro no sabía me daban cinco centavos por cantar pero no conocía palabra pero cuando vine a conocer palabra probé algo diferente porque lo único que satisface el alma sedienta del hombre se llama palabra bueno cuando llegamos aquí oiga bien Pedro Pablo menciona que al hablar de la resurrección del Señor esta es la aplicación de la verdad porque cada mensaje tiene que haber una aplicación de la verdad a la vida cuando Pablo habla de la resurrección lo que está diciendo Pablo es que la resurrección enseña que Jesús es realmente el único hijo de Dios y aquí hay que hablar la verdad sin miedo y sin temor Mahoma no es el hijo de Dios y que lo oigan los ochocientos y pico millones de musulmanes y que se les caiga el pelo de los gatos pero Mahoma no es el hijo de Dios el Espíritu Santo vino sobre María y de ahí nació Jesús el único hijo de Dios Buda puede ser muy feliz con su sistema pero no es el hijo de Dios y los los católicos deben saber que Mario de Glorio tampoco es el hijo de Dios el único hijo de Dios es Jesucristo ¿por qué es importante lo que estoy diciendo? porque nadie nadie absolutamente nadie fuera de Jesús puede recibir el perdón de pecados si usted busca el perdón de pecados por medio de la religión el Islam usted no va a recibir el perdón de pecados si usted busca el perdón de pecados en el budismo tampoco va a recibir el perdón de pecados en el budismo si usted va y se pone detrás de un confesionario y que el cura lo reciba ahí y usted llega llorando como la chabelita a confesarse usted va a salir igual de cargado de pecados pero si usted viene a Jesús Jesús si tiene el poder para perdonar los pecados porque es el Hijo de Dios aleluya 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 los judíos maliceos dijeron y este que se cree si solamente Dios solamente Dios puede perdonar los pecados porque el Señor le hizo tus pecados que son perdonados y entonces viene Jesús que aquellos no decían en su pensamiento pero el Señor leía el pensamiento y servía las intenciones del corazón y le dijo miren infelices así lo dijo el Señor miren infelices para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados aleluya el Señor ellos acababan de dar una afirmación profunda de acuerdo a las escrituras solo Dios puede perdonar pecados díganlo conmigo solo Dios puede perdonar pecados aleluya pero luego viene Jesús le dice tus pecados te son perdonados entonces se vienen ellos y dice y este que se cree que está perdonando pecados si solamente Dios puede perdonar pecados entonces viene Jesús que está discerniendo lo que hay en la mente de Dios para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad tiene poder para perdonar pecados a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa ok ustedes no lo van a entender porque esto hay que recibir cierta revelación del Espíritu porque dicen que tiene relación con que le digan toma tu lecho y vete a tu casa si no ahí no no se está hablando de pecado ay hombres de poca fe hasta cuando estaré con ustedes porque el asunto de los judíos es que ellos relacionaban la enfermedad con el pecado y de hecho de hecho hasta el día de hoy hay enfermedades que tienen relación con el pecado hay enfermedades que se sufre que no se van a ir hasta que haya un arrepentimiento de pecado arrepentimiento y apartamiento del pecado mientras no suceda eso la enfermedad lo va a gobernar pero en lo que era la teología judía era todavía más recalcitrante que ellos venían y entendían que una persona que estaba paralítica es porque había pecado había pecado así como el ciervo que había pecado y entonces Jesús hoy está declarando que este paralítico está paralítico por algún pecado que había pasado había cometido algunas veces ya él o la familia sus padres habían pecado por eso luego van a venir le dijo ¿quién pecó? este o sus padres para que esté ciego al ciego más adelante al ciego ¿quién pecó? este o sus padres era la forma de pensar a ellos entonces Jesús dice sí este pero para que se vaya a ser hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados te quito el pecado la enfermedad se va hermano toma tu leche y ve y ve observa lo que estamos diciendo hoy solo en Jesús hay perdón de pecados solo por medio de él ese Pablo solo por medio de él se anuncia versículo 32 el evangelio el evangelio que es el único que proporciona perdón de pecados es debido a lo que Jesús hizo por nosotros que nosotros podemos obtener el perdón de los pecados todo aquello que la ley de Moisés no pudo hacer perdónenlo no puedo decirles hoy porque hay algunos que no les ha amanecido y la persona que no les ha amanecido es aquel que anda brincando de congregación en congregación buscando supuestamente la verdad y la verdad está frente a nosotros y la verdad se llama Jesucristo la verdad se llama Jesucristo pero la gente busca la verdad aquí busca la verdad allá y hay muchos cristianos que hoy se están volviendo a la ley comenzaron por el espíritu y están comenzando por la carne y Pablo hoy viene y dice lo que la ley no pudo lograr porque ninguno de ustedes fue justificado por la ley ninguno de ustedes fue justificado por la ley sino que por la gracia del Señor estamos oyendo el querido hermano por eso dice porque por gracia son salvos Efesios 2.8 porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de nosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se lo diga el tema sigue siendo en mi no podemos ser salvos por nuestro propio esfuerzo mas sin embargo hay gente que quiere ellos ellos merecer el precio de que fueron salvos por el esfuerzo de ellos cuando la Biblia declara que nadie 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 puede ser salvo por esfuerzo propio no por obra para que nadie se gloríe aleluya por eso por eso ese mensaje si usted quiere ser salvo tiene que cortarse el pelo de esta manera está equivocado el mensaje de que si usted quiere ser salvo o se le quiere ser salvo tiene que vestirse de esta manera ese mensaje está equivocado el mensaje que si usted quiere ser salvo tiene que comer esto, usted está equivocado que el mensaje que para ser salvo usted tiene que dar un diezmo sin ofrenda está equivocado el mensaje de que para ser salvo hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer está equivocado, el verdadero mensaje es para ser salvo hay que querer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa claro, después de que somos salvos aleluya y que nosotros, ay Dios mío se acuerdan ustedes lo que les dije lo que me pasó en Holanda en 1986 cuando el doctor me escogió para ir a participar a un congreso de evangelistas de todo el mundo llegamos a evangelistas de todo el mundo había escogido una cantidad de cada país fue un congreso enorme en Amsterdam, Holanda yo tenía 26 añitos wow cuando voy allá fue un choque cultural enorme porque yo me he crecido en un sistema de iglesia donde si dormíamos en el mismo cuarto con otro hermano predicador para desvestirnos nos poníamos una sábana y bajo la sábana nos quitábamos el pantalón en aquel tiempo eso de pijama no existía para nosotros pero no nos desvestíamos así delante de un varón así de quedar vamos vamos a usar la palabra de un puro calzoncillón no, no, no obligamos para orar lo mismo a la hora de levantarnos la sábana nos la poníamos en el lobo y nos tiramos de rodillas a orar con la sábana encima así con ese pudor porque según nosotros si lo hacíamos de otra manera estábamos pecando ese día que llegamos a Amsterdam yo nunca lo voy a olvidar porque llegaron unos evangelistas de África estábamos pelados cerca de nosotros y y sucede que ellos empezaron a alamar a Dios yo nunca había visto como ellos alababan a Dios me llamó la atención me acerqué estaban cantando un canto que me lo aprendí de memoria Wakanaka Muari Wakanaka Dios es bueno Dios es bueno eso es el significado que ellos me dijeron Wakanaka y estaban ellos danzando hablando en lengua los morenos de este tamaño hablando en lengua ahí Dios mío era una cosa un culto que yo nunca había estado un culto como el que ellos tení estábamos durmiendo nosotros la la cosa para levantarnos los vallos iban a ser generales así como en los cuarteles así como en las cárceles creo que los baños no tienen paredes sino que ahí está el montón de chorros que habían puesto para que nos bañáramos y lo tremendo es cuando sonó la cosa para irnos a bañar ellos venían con su toalla aquí en el cuello en pelota y nosotros empezamos Santa María hermana de Dios libre nosotros estamos en chum honestamente que estaba en su permiso que estaba en su permiso en la iglesia se vio cerca de mí y me dijo imagínate esta fiera que me ha pasado son los mismos que estaban hablando de lengua se van a ir a danzar listos y yo me dijo tú andas un chorro y yo le digo venía preparado por si acaso hay que bañarse en una piscina le digo traigo un chorro yo no voy a ponerle así que me puse en mi choque y él también se puso y dice vamos nosotros en chorados con una calzoneta y todos los demás aquellos en pelota yo dije no esta gente es pecadora pecadora como es posible que estén desnudos ahí no les explico más no les doy más detalles porque sería muy grave pasó esa experiencia cuando llegamos a la conferencia a las mujeres andaban dos evangelistas del saludo uno o dos estaban también lo mismo se levantaban las hermanas evangelistas de África quien de ustedes no había ninguna de ustedes no había después supe que el pílicra lo hizo a propósito para que entendieran que hay cosas que son de carácter cultural ¿están oyendo? así como cuando vimos a unos evangelistas del lado de Escocia con el pelo hasta aquí caído así hasta con con el pelito hasta acá y poderosos en predicar la palabra y nosotros no para nosotros el que no estaba el pelo corto era pecador y estos tenían el pelo largo lo tremendo fue cuando de repente me están sintiendo mi comida en el lugar de las conferencias y pido una taza de café nosotros somos cafeteros y pido una taza de café se sienta llega un alemán y creo que era un holandés me dice me puedo sentar ¿qué va a decir? medio, medio, medio hablaba unas palabritas en inglés me dice ¿qué? ¿estás tomando café? arrepiéntete ¡aleluya! 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 ¡eso es pecado! café y coca cola ¡pecado! y ellos comen y después de que comen sacan un tremendo puro yo estaba acusado yo no yo no entendí nada o en este momento yo no entendí nada pero cuando llegó llevar tarde ellos después de su cena tomaron vaso de mí y yo tomar algo cuando vivían las hermanas de allá por el lado de Tailandia con pantalones y una subrusa que me llegaba hasta acá ¡uh! hermanos evangelistas y con pantalones ¡pecadoras! ¡amén! pues hasta al final de la conferencia que el doctor Pili Graja dijo lo traje a propósito los choques culturales que ustedes han tenido ellos son a propósito porque venía unos evangelistas que cuando llegan las hermanas vestidas de aquí para arriba ¡oh! ¡pecadoras! ¡semejaste pecadoras! porque las de ellas los de ellos los mismos de ellos no usan absolutamente nada aquí para arriba en la región de ellos era un choque cultural cultural el punto mío es que hasta ese tiempo yo enseñaba que el evangelio era asiento la salvación se ganaba asiento hasta que descubren entender que la salvación es creyendo por supuesto Pablo habla de que los fuertes deben ayudar a los débiles y a estas alturas yo creo que uno puede andar con un pelo largo y eso no te va a quitar la salvación ¿entendió? que el pastor puede subirse aquí con zapatos tenis y eso no le quita la salvación sin embargo vivimos inmersos dentro de un grupo cultural y que de alguna manera yo tengo que respetar los patrones culturales no para ser salvo sino porque son salvo y no quiero ser piedra del tropiezo a ninguno de los débiles aleluya y hasta ahí voy a llegar con ese punto lo que Pablo está diciendo es el perdón de pecados no se consigue por la ley ni por alguna religión solo por Jesús y cuando hablamos del perdón de pecados hablamos de una cuenta que se borra y que tampoco significa borró ni cuenta nueva porque muchos predicadores así lo enseñábamos antes venimos al Señor hermano y el Señor le perdona todo y a partir de hoy borró ni cuenta nueva oiga mi hermano Félix si fuera borró ni cuenta nueva oiga el Señor usted lo perdona cómo va a estar su cuenta mañana no pero de acuerdo si queremos que borró ni cuenta nueva para mañana la vas a ir a la enviamos porque ya debe demasiado a mí me pasaba mi abuelita me decía la traje de dulce de atado y me decía la doña con la neta díganle a esa abuelita que hasta que no venga a bonarnos le pueda dar más y allá iba yo con la botella abuelita yo sé que no le dan porque hay que ir a jubilar más después llevan estos cinco pesos a abonarle para que te dé el gas y te dé allá iba yo aquí le mandan cinco pesos y como mi abuela nunca había la cuenta mi abuela daba y nunca supo de saber ustedes ustedes que eran ellas defienden sus pueblos saben lo que hacían ya veamos perdón al señor no es perdón de pecado bocón y cuenta nueva no no al contrario el señor habla de perdón y aquí estoy terminando perdón y justificación porque por menos el perdón la cuenta queda saltada por la muerte de la cuenta queda saltada pero Pablo habla de justificación es decir no solamente queda perdonada sino que viene el señor con la justificación nos pone un crédito a favor delante de Dios aleluya los muchachos que juegan esos juegos de internet saben de lo que estoy hablando que cada vez que ganan un juego el juego les da bonos les da bonos que quedan ustedes con ganancias para el siguiente juego porque les dio bonos les dio créditos créditos pues por medio del perdón el borra nuestros pecados pero por medio de la justificación el señor nos deja un crédito delante del padre vuelve a terminar el crédito es el siguiente le dice padre aquí le estoy perdonando todos los pecados a este a este culano de tal ahí está culano de tal pero conociendo su naturaleza humana yo sé que va a volver a comprar dulces va a comprar galletas y va a comprar otras cosas me está entendiendo así que aquí dejo pagado por adelantado cualquier gasto que él incurra hasta que llegue aquí al cielo eso se llama justificación porque la justificación es que somos declarados allá en el cielo declarados inocentes pero no no temporalmente sino permanentemente es decir ya este ya aquí dice que ya todo fue cubierto ya sepado todo ya sepado y todavía hay un crédito aquí porque cualquier cosa queda ahí pendiente que hay un crédito eso es lo que nuestro señor jesucristo hace por nosotros por la vida etc por eso Pablo viene y dice mire no menosprecien el mensaje porque los menospreciadores van a desaparecer y les pongo el ejemplo de Abacud cuando aquellos de Jerusalén no quisieron escuchar la palabra en un juicio sobre Jerusalén y el punto de Pablo es si Dios juzgó a Jerusalén también va a juzgar a todos aquellos que desprecen el mensaje de Jerusalén hoy vivimos en una época de gran gracia pero el Dios de gran gracia también es el Dios de gran juicio y el que desprecia la gracia lo único que les pega es el juicio pónganse aquí por favor padre le damos gracias 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 por tu palabra gracias por hablar a mi vida porque algunas veces como decía el predicador algunos pueden ser asaltados por la duda asaltados de que si realmente van al cielo o no van para el cielo si realmente son salvos o no son salvos más tu palabra más tu palabra y en esta mañana el Espíritu Santo está ministrando su corazón lo hace entender que es pecador y que solo Jesús lo puede salvar que solo Jesús lo puede salvar que solo Jesús lo puede perdonar yo quiero hoy pedirle que levante su mano y que le rienda su vida al Señor hay alguien que le quiera garantir su vida al Señor hoy en esta mañana quiero ver su mano bien en alta Dios le bendiga hay alguien más que levanta su mano hoy en esta mañana que entiende que solamente hay perdón de pecados en el poderoso nombre de Jesús hay alguien más ahí viene este joven bienvenido hay alguien más en esta mañana alguien más corre y viene a Jesús un minuto de oportunidad y cerramos este tiempo ya se ama pero queremos darle la oportunidad que usted sea salvo hay alguien hay alguien más 30 segundos 20 segundos estamos terminando y usted está dejando escapar una hermosa oportunidad de iniciar una vida nueva con Jesús a su lado 10 segundos y terminamos oramos en esta mañana entonces usted que está en este altar repite estas palabras quiero que diga Padre Celestial te doy gracias por haber enviado a tu hijo Jesús a morir por todos mis pecados Señor Jesús perdona todos mis pecados limpia mi corazón hazme una nueva criatura porque desde hoy yo creo y confieso que soy salvo soy salvo y lo creo amén 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 bienvenido a la familia de Dios yo vengo allá para que les vean en su libro ustedes puedan pueden despedirse nos vemos a las 6 de la tarde si Dios nos permite voy a presentar un niño que les vean ¡Gracias! Conocía con la voz ¿Quién era la dioda? ¿Eh? ¿Cómo nomás? ¿Cómo nomás? ¿Cómo nomás? Apenas ayer en la noche nos avisaron Es... Naomi García ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El 25 Como ministro del evangelio hoy te dedico Te presento a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y estoy pidiendo que el eterno Dios del Cielo te bendiga y te guarde Que hagan reconocer su rostro sobre ti Ponga en tu paz Y tenga desde siempre Misericordia Todos los días de tu vida Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!